Es un gran día. Hoy, en efecto, como lo dice el presidente Villasí, se cristaliza este nacimiento de la Liga con el convenio. Nosotros asumimos competencias importantísimas para el futuro del fútbol ecuatoriano. El manejo del mismo, de la competencia profesional, los 24 clubes. Es importante, de parte de la Liga, agradecer la apertura de la federación para poder llegar a cumplir este objetivo. Importantísimo para nosotros el trabajo que realizó la comisión. En efecto, se tomaron muchas horas de trabajo. Se analizó minuciosamente. Hay muchos detalles que había que cubrir. Al día de hoy, hemos hecho lo mejor posible. Tenemos un convenio, creería yo, completo. Que va a ir paulatinamente traspasando competencias de una institución a otra. Obviamente, para nosotros como Liga, asumir todo el primer año era un poco difícil. Por eso sí, es importante agradecer a la federación la apertura de asumir costos y ciertas cosas inicialmente, hasta que la Liga esté completamente conformada con el paso de los años. Hay muchas competencias que asumimos directamente a partir del año 2019, de enero de 2019. Ustedes en detalle se irán enterando cuáles serán estas. Pero tengan por seguro que la intención nuestra como Liga es asumir desde ya el trabajo para poder administrar el torneo desde 2019 de la mejor manera. Nosotros como Liga recalcamos sus palabras de que la mejor forma de trabajar es unidos. En efecto, la Liga dirige su torneo y lo hace de manera particular y como de alguna manera personalizada. quita ese peso que tienen las federaciones, por eso se crean estas ligas, porque tienen muchísimas cargas de trabajo, las selecciones, de todo tipo, de toda disciplina y cosas que realmente generan una carga de trabajo ardua. Nosotros lo que lo tomamos es el fútbol profesional, tanto de la Serie A como de la Serie B inicialmente. Y la idea es trabajar de manera unida, porque estos jugadores son los que van a representar al país cuando así la relación lo requieran. Así que, para que la gente esté tranquila, que la forma de trabajar, si bien es cierto, en algunos países no hay muy buena relación, en otros sí, y nosotros queremos ser uno de esos, que tenga buena relación tanto su Liga profesional como su federación. Estamos muy complacidos con el convenio inicial, y la idea es empezar a trabajar desde ya como Liga, a que se tenga en el 2019 un torneo moderno, de primer nivel, con la asesoría de la Liga de España, que ya es un modelo, como siempre lo repito, un modelo comprobado, así que no hay cómo fallar. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que tengan la federación, y a ustedes mismos en la parte.